Un ratito que vamos a destapar, ¿eh, guachis? Ok. Ahora, ¿cuál es el tema, compadre, que tenemos? La noche eterna. ¿Cuál es el tema, compadre, para quien estaba solicitado el tema de la noche eterna? Para... ¿Para quién era? Para Minerva López. Siento dormido, ese soy yo. Para Karen Villanueva. ¿Cómo no? Pues son las muchachas que más se conectan aquí. Para todos ustedes, con mucho cariño, se llama... La noche, sus cariños, la noche, noche eterna. ¡Suéltale! ¡La noche, sí! ¡Rubé! ¡Sanbue! 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 Són, esa bomba, tora, tocor, torios. Y solo una noche, chiquititas. ¡Se están en la masa, chiquititas! Y ahí va el saludo, perrón. ¡Oh, oh, oh! Para sentir que tengo tu calor Para sentir que tengo tu orgullo Y juntos irnos a la eternidad Y juntos al carro de ese mundo Dice Boniflop Regálame esa noche por favor Te juro quisiera que no te fueras Maldita que la suerte me llegó Quisiera que esa noche puede tener Muchísimas gracias Muchas gracias Mucha gente tiene la duda ¿Por qué te dicen el Cora, compadre? Mucha gente que no sabe De los que son fieles seguidores De la música de Ventos Canarios Sí saben, compadre Pero hay muchísima gente conectada Que no saben por qué te dicen el Cora, compadre ¿Nos puede contar? Bueno, les puedo contar Pero ni yo sé Ah, no, no es cierto, sí Lo que pasa que Soy originario del estado de Nayarit Y allá los Nayaritas nos dicen los Cora Es una raza de una etnia Es una etnia Los Cora, los Huicholes Y por allá por el estado de Jalisco Y Nayarit Pues son donde se da Como aquí, por ejemplo, los Purépechas Sí, claro Entonces allá Es como que yo te dijera a ti El Purépecha, ¿no? Entonces, este Yo agradecido con mis raíces Pues ahora sí que me puse el Cora Y por eso me dicen el Cora Esa es la respuesta Qué bonito, compadre Una nota más ahí Para que la gente lo conozca Mi compa Chaparrito Aquí se dan todos los hombres Mi amigazo Mi amigazo Mi compa Chaparrito Dicen que la piedad Michoacán Lo vio nacer Ya pensé Pero nunca Algo se muda Al alta Al alta no le llega, compadre No, sí Están solicitando al correo El número uno, compadre ¿Crees que se puede? ¿Qué se los echamos? ¿Qué tenemos preparado Para todos ustedes Para que sigan bailando Detrás del teléfono? Ahí José Luis Pérez Dice José Luis Pérez ¿Pueden echar la canción De Darío Prieto? Ah, ahorita la echamos también José Luis Pérez ¿De dónde? ¿De dónde? Pregúntale de dónde es Porque yo conozco Un José Luis Pérez ¿Pero no sé si es? ¿No sé si es? No sé si es Gracias Gracias ¿De dónde? Ah, carrambas Entonces no es aquel No, no, no Yo tengo saluditos cordiales Para José Luis Pérez Compadre Don Beto vayas alistando Porque también el público Está solicitando que usted cante Así es que Vamos a aprovechar Porque O sea No todos se dan el lujo De escuchar a Don Beto Pero el día de hoy Sí lo vamos a escuchar Y todas las páginas Que estamos transmitiendo en vivo Así es que Nos vamos compadre ¿Con qué nos vamos a ver? El número uno El número uno Lo que están pidiendo Es el número uno Complaciendo a toda la gente Bonita las páginas Sigan pidiendo canciones Que te compré Por que el año Y eso que no quiero que busco Policia controlando pa' poder darme su luz Porque soy el ciudadano que se sabe, no se lo busco Ya vente con una carga, nada más a la frontera Todas voy a amargar, retenes por donde queda Sentí que llevaba a pegar, en la carretera Era muy sancho y cantaba, y era bajado a los machos Estaba ganando el claro, me trataron, me lo he hecho Pero era personal, con la cruz al inicio ¡Sí! ¡Hola compas los silísteres! ¡Ahí le va! ¡Hola compas los silísteres! Cuando a fin se convencieron tuvieron que darme paso Y después para volverme su marido en un narizal Me quisiera ver los clientes que hablaban en mi carrasco Era siempre pura como cada lo que aquella vez llevaba Porque muchos trocas me pagaron mucha gana Pero hay gente escandosa y así no sospecha nada ¡Dice! Encuentro ya voy a jugar y hago cerco de segundo En cuanto a la ley del infierno, está mismo aquí en el mundo Y para gastar dinero, yo soy el mundo de los niños ¡Dice! ¡Gracias! 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 Se convencieron tú y yo que darme paso. Después para el nervioso me dio los narizados, en el que se ha ido un cliente, yo hago un micro razón. ¡Dice! Yo no voy a dormir y a gozar todos los segundos. La gloria y el invierno están mis patinados, y para gastar dinero, yo soy el invierno de uno. ¡Provocativa! ¡Vámonos! ¡La provocativa! Mira que compa, de veras, eres picadísimo, compa. ¡Sí! ¡Y saludos allá por mi compa, Juan Sáenz, allá en Florida! ¡Suscríbete a toda tu familia! ¡Vamos a recordar a los dos cantos, a los dos cantos, a los dos cantos, a los dos cantos. ¡Vamos a su propia familia! ¡Vamos a recordar, Juan Sáenz, allá en Florida! ¡Vamos a recordar, Juan Sáenz, allá en Florida! ¡Vamos a recordar a mi querida! ¡Acepto bailar con ella! ¡Me gusto más de segidad! ¡Vamos a recordar por su nombre y el lugar donde vivía! ¡Vivo por cosa que buscaba, Juan Sáenz, allá en la hora de luz! En su panza, en su panza, en su lado yo sonría Grandes jóvenes, me encuentro con su casada Con el chingo tiene miedo, espero de madrugada Voy a tocar la puerta Y salgo por la ventana ¿Qué tal con mi cabezón? Porque ahorita no nos vamos Es que ahorita no se puede Mi esposa está trabajando Pero no te van a enterar Los que están desesperados Se despidió de repente Se salió del baile a pesar Hay a los perros y fuerte Debo en la nuestra vida Cuando mire que se apague Y usted es la sucia de rimar Como todo está bien No había alguien que preguntar Mi lujita estuvo en mis brazos También me puse a pesar La casa no vuelve a tu amor Pero no me haces En panteras La casa no vuelve a sucia de rimar La casa no vuelve a sucia de rimar Con todo el corazón Se los pido ¡Vámonos compadre! Claro que si copita Se va a echar compadre Antes quiero Por ahí estaban pidiendo Otra canción Si hay manera de que ¿Cuál canción dijeron que están pidiendo? Un montón Con cartitas 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 Y en safety Con cartitas que yo le había derrubado. que yo le había derrubado, que yo le había derrubado. 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 Mis canarios sirvanme otro trajo, y cantemos la misma canción. Que si acaso me miras llorando. Es que estoy recordando su amor Que bonito, pero que bonito, pero.. Qué bonito cuando a mí te entregaste completa Esas noches de amor tan hermosas Hoy destrozan mi vida desierta Quiero comprometerlos a todos compadre A que apoyemos a los muchachos de Beto y Sus Canarios Que terminamos nuestra transmisión En todas nuestras páginas Pongamos una publicación con la página oficial De Beto y Sus Canarios Para que toda la gente que está viendo la transmisión Terminando la transmisión Chequen cuál es la página compadre Ya la única página que existe de Beto y Sus Canarios Y la oficial de todos compadre Entonces es que a manera de apoyo Y de que Beto siempre ha jalado con nosotros Para todo lo que se ofrezca Comparito, de verdad estamos bien agradecidos Mi compa Alexi Melende Mi compa Bego Promotion Mi compañito que hoy se dejó venir Desde el Lito Caracol A acompañarnos también a esta transmisión Pues aquí estamos todos al servicio En suma de este bonito proyecto Que tanto queremos fumar Entonces es que seguimos avanzando De veras es una motivación muy grande Para seguir adelante Mira, no ha sido nada fácil Este, pasar por esto Duele mucho Duele mucho Y a veces Pues te quitas como un poquito Las ganas de seguirle Pero yo sé que hay algo atrás Que nos está empujando Y que vamos a seguir adelante Y vamos a seguir subiendo Para arriba, no para abajo Entonces este Bendito Dios Que en muy pocos días Va a estar sonando la canción De Temo En las mejores radios de México También por ahí Copita Están este Preguntando por mi copita Temo Por ahí tiene una infección En el estómago Fue el doctor Porque mañana van a trabajar Los muchachos de Betis Canarios En el Estado de México Así que nada más fue A revisarse A lo mejor ahorita Antes de que termina La transmisión Alcanza a llegar Por ahí mi copita Nada más fueron Allá a atenderse Pero está 100% firme En la empresa de Betis Sustenarios Mi copa Temo González Mi copa Ever dice Saluditos para mi copa Bel De Viva Tierra Caliente De la página por ahí Que está conectado Ah pues le mandamos Una salud y un abrazote amigo Porque yo sé que Siempre han apoyado también Mi copita también es Creador de contenido Del Estado de México El también crea videos Le mandamos el saludazo Un saludazo la verdad Te mandamos un abrazote carajo Saludos para Trini la leyenda También Le mandamos un saludo A Trini la leyenda Mi compadre Por allá No sé dónde esté Y ahora Es americano Mi compadre Casi no habla español ya Este Bueno pero canta bien En español No pues No sé qué Estamos solicitando Estamos solicitando Querido de amor Querido de amor Muchachones Vamos a poner Conplaciendo A los te meto la música Que estamos solicitando Por ahí compadre Venimos avanzando La pesadilla musical de México A los muchachos De Beto Saludos a la banda Desterrados De Tuzantla Que por ahí Se están reportando También Y pues a todos los colegas Les mandamos un gran saludo Y aquí estamos Echándole pa'lante Un paso más ¡Adiós! 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 ¡Adiós, Salvador! ¡Adiós! 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 Adiós! Quiero que vuelvas conmigo, por mi amor mucho he sufrido, te ha venido por mi amor Te quiero, te lo digo con muy buena intención, por mi amor se ha perdido el corazón Y tu eres el remedio para curarme, y se te quiero Si me dejas lo mejor sería morir, esa herida solo tuve de sanar, y se cura con que me dejes de sanar He venido especialmente a rogarme, y también a pedirte perdido Quiero que vuelvas conmigo, por mi amor mucho he sufrido, te ha venido por mi amor Te quiero, te lo digo con muy buena intención, por mi amor yo te he perdido el corazón Y tu quieres el remedio para curarme, te quiero Te quiero, si me dejas lo mejor sería morir, esa herida solo tuve de sanar, y se cura con que me dejes de sanar Beto y sus canarios, bailamos, llegué Continuamos, vamos a seguir bailando a todos aquellos que están detrás del teléfono Esto es Beto y sus canarios, cuéntale Sigue el ambiente Muchas gracias Y a todos A todos Que están aquí presentes La gente de las redes Que se toman El espacio, el momento Para transmitir unos minutos De Beto y sus canarios Como son los ensayos No tenemos glamour Sencillito Pero con todo el corazón del mundo Sigue Que manera de echarme al olvido Cuando más necesito tu ayuda Hice mal con el creerme contigo Ya que solo me diste amargura Si hace tiempo yo hubiera sabido No cometo esta triste locura No me diste amargura Que me diste amargura Mañana los voy a ir a ver Al estado de México No, de veras Aquí en la sección de las trompetas Ahí los muchachos de los saxes El tenor, el sax alto Mi compa allá de los teclados Aquí no se diga, la sección del norteño Mi compa Samuelito Están llegando tantas y tantas Peticiones, compadre, ¿cuál quieren? Tenemos un gol por Luis Como ya lo habíamos dicho Vamos a tocarles otra Otra canción Están pidiendo mucho juramento y traición Salve, compadre Para la gente de la Unión Americana Saludazo, compadre Que están solicitando la presencia de Beto En toda la Unión Americana, compadre Próximamente ya se está Solucionando por ahí lo de las vices Ever, quiero aclarar algo Dígame Esta canción es Yo la compuse Pero a ver, ya se me olvida Tanto tiempo de no cantarla, ¿no? Se me olvida a veces, ¿no? Pero vamos a tratar Así pasa, así pasa, compadre De los que componemos A veces no nos acordamos De las canciones que hacemos Están solicitando, compadre Así que vamos a complacer al público Invitamos a todas las páginas, compadre Toda la gente que está viendo las transmisiones Compartan, compartan nuestras transmisiones Para llegar a más personas A más hogares, compadre Muchísimas gracias Por acompañarnos Y por compartir Esta bonita música De la pesadilla musical de México Los muchachos de Beto Beto y sus canarios En la voz original Del señor Edilberto Cortillo Me juraste que tú me querías Ante el Cristo que está en el altar Juramento que hiciste buen mano Eso nunca lo voy a olvidar Yo recuerdo tus bellas palabras Que llorando juraste en pie Y creyendo en tus falsas promesas Yo creí como ciego en tu amor Fue recuerdo que todo en la vida Con el tiempo se puede pagar Pues mi amor con traición lo pagas Con el día nunca más tú podrás Yo le pido a mi Dios que está arriba Yo le pido a mi Dios que está arriba Yo le pido a mi Dios que me ayudé a tu amor olvidar Yo no puedo juzgar lo que hiciste Solo Dios te podrá perdonar Que tristeza yo siento en mi alma 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 Pues mi amor con traición lo pagas Y olvidarlo jamás tú podrás Muchísimas gracias No queda más que decir gracias a todas las páginas que nos acompañaron El día de hoy Y a toda la gente bonita que nos visitó Y darle las gracias al señor Edilberto Portillo Mendoza Por recibirnos Muchísimas gracias Y a todos los muchachos que se quedaron hasta tarde Un aplauso para todos los músicos de Beto y su canal Mil mil gracias por esta bonita transmisión Hasta la próxima gente bonita Don Beto Muchas gracias Muchas gracias a todos Y de verdad de corazón Aquí tienen su casa Ustedes saben Igual como saben muchísimos grupos Lo que yo he hecho por ellos Y no espero que me estén todos los días agradecido Pero sí muchos saben De que he hecho siempre por la música de Tierra Caliente Y lo vamos a seguir haciendo Y poniendo el nombre de la música de Tierra Caliente Muy en alto Y que aunque las cosas no parezcan bonitas Nosotros las miramos muy bonitas Y la gente que nos ha apoyado Más bonito todavía Tenemos mucha público Andequiera que vamos Que cantan las canciones de Beto y Canarios A sus compañeros Hemos agradecido con toda la gente De toda la República Mexicana Y próximamente la Unión Americana También van a ver a los muchachos de Beto y Canarios No nos queda más que decirles muchachos Gracias con todo el corazón Por haber regalado este bonito momento A toda la gente de las páginas Gracias